Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo añadir y quitar una cuenta de Google en Turilmi 9i, para eso hay que entrar en ajustes. Ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama usuarios y cuentas. Aquí tenemos una cuenta de Google introducida al dispositivo, para quitarla hay que pulsar en ella, ahora pulsamos aquí en estos dos puntos, pulsamos en quitar cuenta, confirmamos con quitar cuenta y ya no tenemos la cuenta en nuestro dispositivo, para añadir una cuenta nueva pulsamos en añadir cuenta, elegimos Google y ahora vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta de Google, aquí escribimos el correo electrónico, pulsamos en siguiente y aquí hay que introducir la contraseña, pulsamos en siguiente otra vez, aquí pulsamos en siguiente, aceptamos, pulsamos en más y en aceptar y ya tenemos la cuenta añadir el dispositivo. Y es todo, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.